Perdón si no supe decir que no eras todo para mí Perdón por el dolor, perdón a cada lágrima Yo sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí, no sé vivir Quédate conmigo, no te vayas perdiendo Perdón por el dolor, perdón a cada lágrima No era mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás no sale el sol Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel amándote Quédate conmigo, no te vayas perdóname Si no supe amarte amor No era mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar Sé que aún te voy a olvidar Si no supe amarte amor Si no supe amarte amor Si no supe amarte amor No era mío el corazón No, quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar Y ahora que te veo marchar Y ahora que te veo marchar Sé que aún te voy a olvidar Sé que aún te voy a olvidar Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás no sale el sol Pensando que te vayas perdón Gracias.